La Junta de Castilla y León ha concluido la restauración de las bóvedas y la cúpula de la Torre de la Colegiata de San Miguel en la localidad palentina de Aguilar de Campo. Una intervención realizada con vistas a la próxima edición de las Edades del Hombre que se celebrará en la localidad en 2018 y que ha supuesto una inversión cercana al medio millón de euros. La consejera de Cultura y Turismo María José Fagarcía Cirac, que ha presentado las obras de restauración del templo, ha anunciado una nueva iniciativa en torno a las edades, el epílogo expositivo, una propuesta de difusión e intervención con actuaciones de conservación del patrimonio en templos que forman parte del sistema románico norte. Consideramos fundamental la importancia patrimonial de la montaña palentina, consideramos una de nuestras joyas el románico palentino y es nuestra intención, de acuerdo con la Fundación Las Edades del Hombre, el poner en marcha una actuación añadida a la propia de los espacios expositivos que tendrán lugar en Aguilar de Campo. Así vamos a promover la extensión de la visita a toda la comarca circundante mediante la mejora, mediante la puesta en valor de distintos templos, de 18 templos en los cuales vamos a llevar a cabo intervenciones en el marco de nuestro sistema románico norte. También se propondrán itinerarios temáticos para articular la visita a las localidades de este territorio patrimonial. Este epílogo será posible gracias a una inversión añadida de la Junta de Castilla y León de 475.000 euros, que se suman los 900.000 destinados para el desarrollo de la exposición. Gracias. 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 Gracias.